Tengo cuidado con el Pueblo Te paso las 30 sin quitar Baja, bajaja, bajaja Baja, bajaja-bajaja Eh, no, tengouales Por keluarga dos golpes ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, Todd! ¡Suscríbete! ¿Dónde está력? Encuentemente, ¿no? ¿Ya冷まcé,rete? Ya, ¿Arriba? ¡Suscríbete! 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 Vamos a guardarla, vamos a guardarla A ver cuanto demoramos Mira, 10 tre... Eres un normal, o sea... Que 3 kilómetros, me hiciste tapón Si me hiciste tapón Si me hiciste tapón Guardalo ya, porque si esta ahí la mierda Que solo me hiciste tapón La mierda La mierda De la mierda De la mierda ¡Dale video! A ver, mira, como nos suicidamos Dale, dale, dale Si, 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 si ¡Cucha! 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 ¡No! ¡Cucha! Me odio 31 ronda Uh, casi 400 headsuits ¿Cuánto fue? 40 minutos